Hay un grupo organizado y tenemos la propuesta, digamos, de que si ellos reúnen una cierta cantidad, el municipio probablemente les aportaría alguna parte, no sé en qué porcentaje no se ha determinado de momento, pero sí, la verdad es que es un tema diferente y ahí pues habría que ver de qué manera se pudiera darle atención a eso. Yo creo que sí se lo dejamos, ¿no? Se lo dejamos al ayuntamiento a ver con qué nos pueden ahí apoyar en esta situación. Sí, yo seré pendiente para apoyar todo lo que ustedes me indiquen. Gracias. Me uno a la moción de la regidora, incluyendo el camino al Caracol y también el camino a Bretaña, que son ambos muy urgentes, igual como hay muchos caminos, obviamente que están desgastados y la gente necesita apoyo, pero que sí quede como compromiso de esta mesa, que sean de los caminos que se arreglen este año porque son propuestas, repito, la propuesta ya aprobada del camino a Bretaña y es urgente que se apoye a estas comunidades rurales. Y de nuevo preguntarle, a lo mejor no me di a entender, un sí o un no, ¿se tomó en cuenta alguna propuesta de cabildo de las aprobadas aquí en esta mesa para hacer esa propuesta de Uber? No, en el sentido de que en la primera etapa también hicimos una lista, una propuesta de los caminos que en su momento entraron y no nos quedamos con ninguna lista de una solicitud. Fueron solicitudes o requerimientos que nos fueron llegando después cuando empezamos a comentar que probablemente habría una segunda etapa de este programa. Ok, pues nosotros se los dejamos. Ok, gracias. Instruya a la licenciada Georgina Guillermo Hernández para que someta votación, se autoriza en esta iniciativa, en los términos expuestos. Con infecciones de la Presidenta Municipal, pregunto a los ministros presentes, se autoriza en esta iniciativa, en los términos expuestos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Le informo al presidente que son trece votos a favor, cero en contra y cero abstención. Se apruebe este punto con trece votos a favor, cero en contra y cero abstención. En el punto número cuatro, no habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida la sesión siendo las cinco con cuarenta minutos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.